Le voy a dar para que le tome bien el motorista. El motorista va al otro lado. Sí. Espera, espera. Eso es caro. Ahorita me le acerco. Ya. Ya lo voy a ir tomando en video. Ah, video. Ok. Y mire, el motorista va al otro lado. Puede ser que sea importado, yo creo, no creo. Sí, sí. Un ordenado especial. Y esta viejita me está golpeando. Ya le di...